Ocurre de que uno que estaba peleado con sus señoras, yo cuento estas cosas, no tienen importancia, estaba peleado con sus señoras, mira la señora no quería saber nada de él, la señora le ponía la comida y se metía en el dormitorio y se pasaba los días enteros sin verlo, el pobrecito tantos días y tanto lío, pues ya estaba el pobre, y tenía un niño con 6 años y le dice un día al niño, niño ven para acá, dile a tu madre que enchufe la lavadora, que ella ya sabe lo que le digo, llega el niño, mamá, dice, opa, que enchufe la lavadora, dile a tu padre que está el enchufe averiado, opa, que dice mamá, que ya está el enchufe averiado, pero ella lo pensó, dice, bueno, vamos a estar siempre, siempre de bronca alguna vez, tenemos que hacer las fases, niño ven para acá, dile a tu padre que ya está el enchufe arreglado, opa, que dice mamá, a que el enchufe ya está arreglado, por decirle a tu madre que ya ha hecho el lavado a mano, hijo, que ya no, 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 no.